Lo que viene a ser el pulso femoral, justo debajo del ligamento inmunal. Ya, ustedes pueden ver aquí en la imagen. Tenemos aquí lo que viene a ser el ligamento inmunal, que es la palpación de lo que viene a ser el pulso femoral. El popliteo va a ser siempre el hueco popliteo que se encuentra en la parte posterior. Tenemos lo que viene a ser la rótula y aquí se encuentra el hueco popliteo. Y vamos a palpar lo que es la arteria popliteo. Y el tibial posterior, que se fija muy bien, aquí se encuentra el maryoro tibial. Y justo detrás de eso vamos a llegar a palpar lo que viene a ser la arteria tibial posterior. Y tenemos el pulso pedio, que siempre se lo palpa en la parte dorsal del pibio. Viene a ser acá, ya, entre el primer ortejo y el segundo. Ya, ahí es donde nosotros vamos a llegar a palpar el pulso pedio. Ya no es esto por si acaso, es en la parte dorsal, no en la parte plantal. Y de acuerdo a esto yo puedo saber y tener una idea de dónde se encuentra la oclusión. Si yo no palco, por ejemplo, una tibial posterior, tengo que ir a palpar con la poplitea. Si no palco la poplitea, tengo que seguir subiendo. Entonces siempre tengo que ir desde la parte distal hasta la parte proximal. Lo mío es para el pedio, si no hay, entonces voy al tibial posterior. Si hay al tibial posterior, entonces la oclusión es más distante. ¿No? De igual manera, si no se palcan los dos últimos, el pedio y el tibial posterior, pero si palco el popliteo quiere decir que, bueno, en la oclusión se encuentra de acá para abajo. ¿No? Entonces, por eso es importante llegar a palparlos. En los miembros superiores se puede dar, sí, es muy poco frecuente, es bastante raro. ¿Ya? Pero sí se puede dar. ¿Qué pulsos vamos a llegar a palparlos? El axilar, el numeral, el tibial y el pulital. ¿Ya? Entonces estos cuatro, lo que vienen a ser los miembros superiores. Estos otros cuatro, los miembros inferiores. Es muy importante llegar a palparlos siempre, lo que viene a ser en el examen. Entonces, dentro de lo que viene a ser la clasificación, tenemos diversos tipos de clasificaciones. Vamos a la de Fontaine, la de Rutherford. Están en relación con qué? Con lo que viene a ser la claudicación. ¿Ya? La claudicación, lo que les decía, es el dolor que se va a desencadenar cuando nosotros hagamos algún tipo de habilidades. En la de Fontaine, ¿qué nos indica? Que vamos a tener cuatro estadios en cuanto a la claudicación. El estadio 1, el paciente totalmente asintomático. Un estadio 2A, en el cual la claudicación es ligera. El paciente puede caminar tranquilamente más de 200 metros, sin ocasionar ningún tipo de dolor. Tenemos el 2B, que ya viene a ser moderada o severa, que el paciente camina menos de 200 metros y empieza con un dolor en el hombro afectado. Un tipo 3, con un dolor isquémico en la parte del reposo. Ya, si el paciente, por más de que demure este reposado, igual el dolor permanece. Un tipo 4, pues ya tenemos una observación o una ganglia increíble. ¿Qué dice la de Rutherford? Son seis tipos, el cerebro es sintomático. Uno, orientación ligera. Dos, moderada. Tres, severa. Cuatro, en reposo. Cinco, cuando existía una pérdida de tejido, ¿no? Que no llega a ser grado. Uno, tipo 6, cuando ya tenemos una pérdida de tejido con un gran compromiso en la parte del tejido tisular. ¿No? No serán bastante grandes, o presencia de isquemias, o membranas que se puede llegar a presentar. Tratamiento. Vamos a quedar acá. Falta mucho tiempo todavía. Pero, un maestro de pediatría, pues a no aplazarse los resultados. Gracias. Gracias.